Así es, mire, y funcionarios de todo el Valle Imperial meten presión para reabrir el puerto de entrada sur de los Estados Unidos. Lo que en un pasado los trabajadores del Valle Imperial tardaban en cruzar en cuestión de minutos, se ha convertido en horas. Y es por ello que la construcción que se está realizando en Caléxico está empeorando esta situación. El supervisor Jesús Escobar, miembro de la Junta de Supervisores del Condado, considera que han sido abandonados. Y más por el hecho de que el puerto de entrada de la parte este de Caléxico cierra a las 2 de la tarde. Y dicha construcción que tiene la finalidad de agregar más carriles está tardando más de lo esperado. Eso es lo que apuntan las autoridades. Y causa aún más retrasos lo que está conllevando un caos vehicular, por lo que ellos solicitan abrir pronto este puerto fronterizo.